Ok, vamos a hacer un experimento, es un tiktok, tienen que levantar, quítate Jimena, tienen que levantar la silla y levantarse ellas Tienen que ser así, uno, dos, ahí Puedes poner la silla y levantarte Puedes poner la silla y levantarte Puede, a veces es el peso Vamos a hacer esto, vas a poner los pies aquí, así, luego uno, dos, dos Ok, es un reto, tienen que dar dos pasos para atrás, pegar la cabeza a la pared, ponérsela así en el pecho y levantarse Ok, el ya lo superó, ahora viene el rey león Quítale la gorra ¿Y cómo va a pegar la cabeza con la gorra? Y si, 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 dos Dos, ya ahí Ahí Tres No, no, no Esto es muy enano Pégatela en el pecho y levantarte Levantate Están muy arriba Están muy enano Están muy arriba No, está arriba. No, está arriba. Está arriba. ¿Qué te pasa? No, ya está. ¡Ay! ¡Ya fuiste luz! Uno, dos. Agárate y pega la cabeza en la pared. Así. Levanta la silla. Levantala. Contra el pecho. Sí, pudo también. Allá están en contra la altura. ¿Cuándo pese la rayita? Según él encontró el secreto, eh. Eh, tranza. Uno, dos, tres. ¿Ok? ¡Pega la cabeza! ¡Pega la cabeza! ¡Pegada! No tengo que ir. No tengo que ir. ¡Hijo! ¡Me estoy guapo! ¡Levantate, pues! ¡This es lo que sale! No, no no... No, no no... No, no no, no. No, no? ya hacen c Brilliant. Rápido, así que va. Es así,ucking bien. ¿Qué más clientes está bajando? ¿Con esto? Pícios DP think I bent my knees. Uno. Eso. i just want to point out she didn't know how to count and she said one twice she meant you're an asshole i said look at my drink i never use them Agachate más Yo digo que se agache más ¿Qué no? Agachate más Moviste los pies Ahí está Levántate No puedes No puedes No La cabeza la deja muy para arriba la Silvana Una, dos, tres Qué loco Entonces sí, nos ponemos así No, you can't venture me Wait, is this good? Yes Ya no puedo Sí puedo That's a perfect right angle Wow Sí, mira Mi gorda nunca sea por vencida No, 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 no ¿Ya lo hiciste? Yes No, 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 no Por andar en la jugadera Ya andamos incendiando la casa Ya llegamos a la casa con mi hombre Ahora él No, pon tu pie atrás La Jimena te la va a meter Ahora No, oh, oh, oh No, 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 no ¿Te vas a pegar así? No Pon el otro pie atrás Tres Ahí Ahí Pon él Ahora ¿Vas a agarrar la silla? ¡Ay, Jimena! ¡A la pared! Es que no quiero ir en la pared Voy a agarrar la silla Pon el otro pie atrás Pon el otro pie atrás Ahora, levántate ¡Si pudo! A ver otra vez, hazlo Es que se me hace que no se pegó bien tu papá Se me hace que no contó bien, no se puso bien ¿Puedo saber? ¡No! No No El pie de atrás lo tienes muy enfrente Así No Tienes que tocar tu talón ¿Está? 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 ¿Está bien? No Es que no está bien para abajo No estás bien con la cabeza bien Está casi levantado, Jimena Ahí Así tienes que quedar ¿Así? ¡Levántate! No No, es que queda No puede ser que se levante ¡Hola, morritos! Los saluda Graciela Gil de su canal Chelita Gil Vlogs Quiero darles las gracias por ver el video Si te gustó te invito a que te suscribas y compartas en tus redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!